Leonardo Silva Revisorio 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 Hola. Desde hace varios años llevo por lema Si la vida te da limones, haz limonada. Todas y todos tenemos sueños y en torno a ellos hacemos nuestros planes. Pero nunca incluimos las adversidades en ellos. Pensamos que éstas le pasan a otros. Yo desde el colegio soñaba con ser abogada y ganarme la vida con mi profesión. Lo que nunca soñé fue con tener cáncer. En noviembre del 2006, con 29 años, me detecté un bulto en la mama derecha. Fui al cirujano de zona y tras varias pruebas me indicó que el bulto medía medio centímetro y parecía benigno. El bulto comenzó a crecer y mi madre y mi marido me obligaron a ir a urgencias. Yo no quería. Confiaba en el cirujano y me quedaba poco para ir a la cita de mayo. Tras radiografía, mamografía, ecografía, analítica y bióxia, me comunican que es un cáncer de mama. El bulto tenía ya 7 centímetros y me había afectado a los ganglios del brazo. Lo primero que pensé fue ¿y tanto estudiar? ¿Para qué? A lo que el cirujano me contestó dándome un volante para que me fuera al psicólogo porque no me iba a morir. Uno de los mitos del cáncer es relacionarlo directamente con la muerte. Y por suerte hoy en día no es así en todos los casos. Va a depender del tipo de cáncer, de la etapa que se encuentre y de nuestra respuesta a los tratamientos. Lo que sí que es inevitable es que a la enfermedad física le acompañe la enfermedad psicológica y tienes que afrontar dos batallas. En mi caso esta se vio agravada cuando me despidieron a los pocos meses de empezar los tratamientos. Me dieron 8 ciclos de quimio. La quimioterapia es un veneno que te salva la vida pero te deja hecha polvo sin un pelo de tonta y te quema las venas. Además, a mí hacía que me bajasen las defensas. Con lo cual me tenían que pinchar glóbulos blancos para seguir con los goteros. Incluso me pusieron como algún deportista. Porque al finalizar la quimio me había dejado los glóbulos rojos por los suelos. Tras la quimio me sometí a dos operaciones y a 30 sesiones de radioterapia para matar cualquier reducto de cáncer que quedase. Y así, en primavera del 2008, termine los tratamientos. Recogí mis limones y comencé mi proyecto empresarial que había estado desarrollando junto con mi mejor amiga durante la enfermedad. Porque no dejé que ni una enfermedad ni un despido paralizase mi vida. Bueno, ni la crisis ni otro cáncer. Porque en septiembre del 2008 me detectaron un cáncer de útero. La vida me obsequiaba otra vez con limones. ¿Qué capacidad tiene el ser humano para hacer limonada? Mucha. Yo os digo que mucha. Este cáncer era más agresivo que el de mama, pero por suerte era pequeño y no se había extendido. Por tanto, con una operación radical y radioterapia se curó. Sin embargo, la cicatriz emocional que me dejó era mayor. Imaginaros un año teniendo como meta superar un cáncer y, de repente, toca volver a empezar. Además, las secuelas físicas eran irreversibles. Menopáusica a los 31 años. Eso sí, me estoy ahorrando una pasta en productos íntimos. Algo bueno tenía que tener. Otra de las cosas que aprendes con esta enfermedad es la falta de tacto y empatía que tiene la gente. Por ejemplo, durante los tratamientos te inflamas y la gente te decía parece que has engordado y tú, ¿vale? O si mi marido me seguía queriendo ahora que no podía tener hijos. A ver, lo que piensas es que lo dicen porque no saben qué decir. Y tú, bueno, pues si no sabes qué decir, ¿porque no te callas? En conclusión, que he aprendido a valorar más lo que realmente importa. A que cuando hago planes tengo que contar con los imprevistos. A que de algo negativo puede venir algo positivo. A que tengo una capacidad ilimitada para hacer limonada. Y solo me queda deciros que soñéis y hagáis planes. Pero tener en cuenta que surgirán imprevistos y tendréis que estar preparados para afrontarlos. Gracias.